El pronóstico es este, lo que nos dicen los doctores es, lo vamos a tratar con tratamiento paliativo, como le llaman, simplemente hasta darle la calidad de vida. Él no va a recuperarse, eso es un hecho, no va a recuperarse, pero queremos que él disfrute sus últimos días, o cuanto le quede, porque es bien agarrido para qué, tú sabes, rodeado de sus amigos, de su familia, pero que tenga calidad de vida, porque tú sabes que eso se transmite también, el vernos angustiados, el ver a mi mamá, tú sabes, qué hago, cómo resuelvo esto, y bueno, ella no puede cargar con todo.